hola amigos de youtube como están les habla aquí de nuevo su amiga carmen para los que no me conocen y apenas están mirando mis vídeos yo soy carmen ochoa y me encanta cocinar recetas de todo recetas saludables recetas no tan saludables de todo de todo sobre todo para enseñarles a cómo vender desde casa muchísimos muchísimos vídeos que tengo ya aquí como raspados aguas frescas y muchos más que les voy a seguir compartiendo pues en esta ocasión les traigo un riquísimo arroz rojo o spanish rice o sopa de arroz como ustedes lo conozcan en esta ocasión lo estoy acompañando con pollo asado y verduras al vapor o también en un sartén así hondo para que lo pongan en medio de su mesa y de ahí todos se sirvan acompañando de lo que ustedes con lo que ustedes vayan a comer pues nada espero que les guste y si te gusta como luce este riquísimo arroz rojo pues nada continúa viendo el vídeo ya saben su amiga carmen que los quiere un montón y estos son los ingredientes que voy a necesitar voy a necesitar de estos dos mire voy a necesitar un poco de mantequilla más o menos como cuatro cucharaditas chiquitas cafeteras y una cucharada de aceite ya saben que me encanta a mí usar este de aguacate ustedes pueden usar mazola o manteca lo que ustedes quieran también voy a necesitar cuatro jitomates roma rojos un diente de ajo grande entero voy a necesitar también uno de consomé de caldo de pollo y otro de caldo de tomate porque porque éste deja él le da un poco de color rojo y también le da sabor a jitomate es como un cuarto de cebolla grande jugo de jitomate este me encanta por el sabor que le da y como lo pinta rojo ustedes van a ver verduras congeladas ustedes si quieren pueden usar zanahoria papa chicharros elote lo que ustedes quieran ponerle de verduras a su arroz también sal esta que dice sal de mar voy a necesitar cuatro tazas de agua y el ingrediente principal que es arroz yo estoy usando este que dice el mexicano yo aquí ya lo tengo muy bien lavadito y escurrido miren hace como unos 20 minutos que lo que lo enjuague hasta que el agua salieran muy bien blanca y le quité los así unos que vienen como negritos otros cafecitos lo limpia muy limpiecito el arroz lavadito y escurrido aquí se siente un poquito húmedo pero está muy bien con que se despegue uno del otro todo está bien y pues básicamente esos son todos los ingredientes que voy a estar utilizando ahora si comenzamos y vamos a comenzar agregando los 4 jitomates en trozos así como ven que están también la cebolla el ajo y el consomé de tomate y el consomé de caldo de pollo ahora lo que voy a hacer voy a tapar y voy a llevar a licuar y vamos a comenzar agregando una cucharada de aceite de aguacate como les dije ustedes pueden agregar aceite de mazol aceite vegetal manteca lo que ustedes quieran ok ahora lo que voy a hacer voy a agregar voy a dejar que se caliente un poquito y una vez que vieron que ya calentó el aceite lo suficiente ahora si vamos a poner el arroz miren aquí se me quedó uno del arrocito café del que les dije miren lo voy a poner aquí en la cuchara para que se distinga estos cafés saben muy duros en el arroz ya cuando se cuecen así que por favor hay que retirarlos vamos a semidorar el arroz más o menos aproximadamente por unos que se yo unos de 6 a 10 minutos dependiendo que tanto estén usando el fuego alto yo de una escala del 1 al 10 como les digo siempre lo tengo en el número 5 ahora si miren como pueden ver ya cambió su colorcito es de un color así como blanco a un café claro y también les quiero decir cuando para mí es el punto de agregarle el jitomate ya sea como se lo pongan guisado o licuado cortado en pedacitos o como ustedes quieran verdad miren cuando ustedes ven que esta parte del medio el arroz se empieza a mover solo como a querer brincar, ahí es donde ustedes tienen que ponerle el jitomate con la cebolla y los demás ingredientes. Y en este punto cuando ya casi va a estar vamos a ponerle la mantequilla, cuando ya casi le vamos a agregar el jitomate. Esto le va a dar muchísimo, muchísimo sabor. Este arroz, créanme, lo pueden hacer hasta para una birria, lo pueden hacer simplemente para acompañar con un pollo asado, con carne en su jugo, con lo que ustedes quieran para acompañar. Y una vez que ya la mantequilla se le desbarató muy bien y que tiene este color, como les digo cafecito claro, ahora sí es el momento de agregar el jitomate. Y lo dejamos hervir por unos dos minutos con el puro jitomate y ya les enseño el siguiente paso. Y después de dos minutos, ahora sí miren, agregamos cuatro tazas de agua en la misma licuadora para que se enjuague y salga todo el jitomate. Miren, ahí mismo las medí las cuatro tazas. No lo voy a mover ahorita hasta que empiece a hervir. Ok, para mí ese es mi secreto. No sé, así me enseñó este arroz a hacerlo, este fue mi papá, que uno no le debe de mover, así sean frijoles fritos, lo que esté en caldo, lo que estés haciendo, una vez que le agregas el caldo de los frijoles, si son frijoles fritos o es arroz, que no le debemos de mover hasta que suelte su primer hervor. Así que voy a esperar a que suelte su primer hervor para poder moverlo. Y una vez que ven así, entonces una vez que ya le pusieron sal a su gusto, o como les decía, ustedes pueden dejarlo así con el, con lo salado del caldo del pollo. Ahora sí, es tiempo de agregar las verduras congeladas. Ustedes pueden usar también zanahoria y verduras que ustedes gusten, eso es al gusto, como ustedes quieran. Yo siempre para más rápido uso de estas congeladas, pero también hay veces que uso de las frescas. Y una vez que ya agregamos las verduras, ahora sí voy a bajar en una escala del 1 al 10 en el número 2. Ok, a partir de que soltó su primer hervor, voy a contar 20 minutos y ahora sí, en 20 minutos este arroz va a estar listo y les voy a enseñar cómo es que yo voy a servir este riquísimo arroz rojo. Ahora sí, miren, después de aproximadamente 20 minutos, ahora sí ya está el arroz. Bueno, amigos y amigos, así fue como quedó este delicioso arroz rojo o sopa de arroz, Spanish Rice, como ustedes lo conozcan, así fue como quedó. Lo presenté en dos formas, como miren, en una charola así o traste hondo, pueden ponerlo en medio de su mesa y que todos se sirvan a la hora que van a comer o también pueden servirlo en una presentación así. En esta ocasión pues yo estoy usando pollo asado con verduras y lo puse en una taza, así como en un bol pequeño y lo embroqué aquí. Eso fue todo y pues ahora sí, nada, espero que les haya gustado. Muchas gracias por comentarme, gracias por verme y pues ahora sí viene la parte favorita que tanto me gusta, que es probar cómo me quedó. Y pues ahora sí, amigas y amigos, viene la parte que tanto me gusta, que es probar a ver cómo me quedó la comida. Ok, pues a ver, miren, aquí me serví un poquitito porque sinceramente, chicas y chicos, no lo van a creer, es exactamente la 1.40 de la mañana. Mientras que allá están mis amores durmiendo, pues yo tengo que aprovechar para cocinarles, ¿verdad? Se me pone un poquito difícil, pero ya, ya, si Dios quiere, ya se va a acabar eso pronto, ¿verdad? Y pues bueno, vamos, miren, miren qué rico, miren el granito de elote que tiene ahí. Vamos a probar. Realmente delicioso, miren, con calabacita, zanahoria y conejote. Ay, Dios mío. Qué riquísimo, miren, con la verdurita. Realmente delicioso. Los invito a prepararlo. Eso sí, no lo dejen cocerse de más, porque a mí se me coció un poquito de más, 10 minutos. En vez de cocerse 20 minutos, se coció por media hora. Y pues salió un poquito así como más sudo, pero créanme que si lo dejan solamente 20 minutos, les va a salir súper, súper riquísimo, ¿ok? Ay, Dios mío. Creo que yo sigo unas fiestas felices de esos días de Navidad y Ayuno. No, no les quiero decir, chicas, que ya estamos en el mes de Enero, en el mes que se me hizo eterno, que pensé que nunca llegaría. Porque si Dios quiere y todo sale bien, el próximo fin de semana, por ahí como lunes y martes, estaría viendo a mi papá. Sigo así, hagan changuitos para que suceda, ya que se está poniendo un poco difícil, porque una, mi papá no se siente bien de salud, y la otra, lo que pasa que en California no estaba allá tan frío en noviembre. Sí está frío, pero es una chamarrita y pan comido, como dice el dicho, ¿verdad? Pero acá en Bernal, Utah, donde fue mi papá con mis otros dos hermanos, acá, acá sí está, pero hay hasta tormentas de nieve que no podemos comprar el boleto para saber qué día es el que, con decirles que estamos esperando que pasen las tormentas de nieve, porque se cierran las carreteras y todo, ellos viven en una parte donde está muy, muy nevado y todo, y ni tampoco, y mucho menos podemos ir por tierra, porque también está muy, muy nevado antes de llegar para Moab, Utah, ¿verdad? Si todo sale bien y el tiempo pronóstico nos permite y todo, ¿para qué? Porque ellos tienen que viajar a llevarlo a tres horas para que agarre el avión, o también tendrían que viajar por tierra unas cinco o seis horas para, y nosotros ir por unas cinco o seis horas también para poder agarrar a mi papá. Yo no iría, sinceramente, porque como saben, tengo las niñas chiquitas de tres y seis mesecitos, sí, que ya Mariela ya cumplió seis mesecitos, gracias a Dios, y pues sería un poco difícil, más bien hasta irresponsable si yo me pusiera a irme por carro y con las niñas conmigo, ¿verdad? Porque no quiero ni pensar si el carro se descompone o algo y quedarme allí tirada en medio de la carretera fría y todo. Yo prefiero esperar a ver si compro o compro el boleto el fin de semana para que venga para acá a fines, o ya sea que mandemos a alguien, mi esposo se está encargando de eso, ya sea que mande a alguien o él mismo vaya, no sabemos cómo le vamos a hacer, pero ya están los planes para el próximo, para la próxima semana, como quien dice. Ok, pues nada, eso era lo que les quería compartir, así que vayan comentando por favor si hago un video de, con mi papá, qué es lo que quieren que le pregunte a mi papá, voy a hacer un video, y si les gustaría un video en vivo para YouTube, nunca lo he hecho, pero lo puedo intentar, ¿verdad?, para ustedes, y ahí me pueden estar preguntando lo que quieren que le pregunte a mi papá también, así que una de esas dos cosas, así que comentenme qué es lo que quieren que le pregunte a mi papá después de 21 años que tenía sin verlo, ok, pues nada, gracias mis amores, suscríbanse si aún no está, comparte el video para que me ayudes a crecer mi canal, y coméntame si se me olvidó de explicarte algo sobre la receta o cualquier cosa, ok, pues nada mis amores, ya saben su amiga Carmen que los quiere un montón. Gracias.